Le llueven los premios y los reconocimientos este año al gran antipoeta chileno Nicanor Parra. Hace pocos meses su nieto fue a España a recibir el Cervantes y hoy se le comunicó que era el ganador del premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda. Bueno, y ante esta noticia y en su particular estilo, simplemente el poeta señaló que se va a querellar contra quienes resulten responsables. No salió de las cruces por el premio Cervantes y tampoco lo hizo ahora. Nicanor Parra recibió por teléfono la noticia de que era el flamante ganador del premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda. Están todos acá muy expectantes de saber cuáles son sus comentarios. Esta no es la primera vez que me daré un premio que no merezco. Voy a esperar que no sea la última, dijo el otro. Yo por mi parte me querellaré contra quienes resulten responsables. Está muy bien. Se vaya bien, muchacho. Es su particular estilo, el mismo que lo llevó a crear ese género llamado antipoesía y que le ha permitido ser considerado una celebridad en todo el mundo. Hoy su obra se estudia en universidades, congresos y seminarios de los cinco continentes. Yo me siento más conciliador que provocador. Según el jurado internacional del premio Neruda, Nicanor Parra merece esta distinción por la extraordinaria diversidad de su búsqueda como antipoeta, poeta visual y traductor, por su humor, su ironía y su mirada infatigablemente crítica.